Mientras tanto, continúan las movilizaciones exigiendo seguridad y justicia ante el recurrente asesinato de periodistas. Ayer hubo manifestaciones en 48 ciudades de todo el país y repercusiones en toda la prensa internacional. A nivel nacional, el gremio periodístico salió a las calles para exigir justicia y seguridad para ejercer su profesión en México. Las protestas pacíficas se realizaron en más de 40 ciudades del país, desde Tijuana hasta Cancún. La movilización Periodismo en Riesgo fue convocada por reporteros, comunicadores y representantes de los medios de comunicación. En la Ciudad de México, decenas de comunicadores acudieron a Palacio Nacional. En las vallas colgaron fotografías de las víctimas, mensajes y flores. Por la tarde se congregaron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. En Oaxaca, integrantes de la Asociación de Periodistas exigieron no más violencia, mientras que en Morelos pidieron a las autoridades estatales no minimizar las amenazas hacia ellos. En Veracruz, uno de los estados con mayor riesgo, los periodistas declararon que callaron algunas voces, pero la labor continúa. En Tijuana, colegas y representantes de los medios realizaron una caminata hacia la Fiscalía Estatal para exigir justicia por los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados en este estado. La movilización fue convocada por el asesinato de Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo frente a su casa. Ella fue la segunda periodista abatida en una semana en esa ciudad. Días antes también fue asesinado el fotoperiodista Margarito Martínez, mientras que en Veracruz mataron al comunicador José Luis Gamboa. En lo que va del 2022 suman tres comunicadores ejecutados y 148 desde el año 2020. Pero la indignación traspasó fronteras. La Unión Europea expresó su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México. En días pasados, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también exhortó al gobierno mexicano para que realice investigaciones exhaustivas de los crímenes. En tanto, el presidente López Obrador aseguró que no hay impunidad en estos casos y pidió no hacer juicios sumarios, politizar el tema y tener confianza en que ya no se protege a nadie. Pero las agresiones no cesan. Por la madrugada, sujetos armados atacaron a balazos el vehículo donde iba el periodista oaxaqueño José Ignacio Santiago Martínez, quien resultó ileso debido a que los escoltas lograron evadir a los agresores.